Hoy en Gineteando, 2 en 1. Enseguida, la última parte de la gran jineteada en Carlos Espegacini, partido de 6 a Provincia de Buenos Aires. En el campo, Rincón Criollo, con montas En categoría bastos con encimera y el broche de oro en categoría grupa. Después, la gran fiesta aniversario de la reforma en La Pampa Homenajeando a los nuestros, con jineteadas en categoría clinas. Además, nos dimos una vuelta por Mar del Plata y te lo mostramos Así que, prepárate, que nosotros tenemos todo dispuesto para ir jineteando en el mediodía del país Hola, bienvenida familia tradicionalista. Ya estamos nuevamente jineteando la creación de Cachole de Esmalacita De todos los sábados al mediodía por el 9. Les recuerdo, las vías de comunicación nos encuentran en Facebook y en Instagram Como Gineteando TV o también nos pueden mandar mensajes al teléfono de la producción 11 40 70 42 44 Abrimos las tranqueras de Jineteando y es como abrir una tranquera o una ventana de las tradiciones argentinas al mundo Al flamear de la bandera argentina, yo quiero contarles que esto es Jineteando Que va por la pantalla del 9, una pantalla de canal de aire tan importante Que este programa se llama Jineteando y que promociona y muestra los mejores espectáculos del país Y que mi nombre es Marcelo Pellejero y que en la parte de Jineteada Estamos con mucho orgullo poniéndole la voz a esta creación de Cachole de Esma Y un montón de gente somos, porque yo hago este pedacito de ponerle la voz a la parte de Jineteada Pero hay un montón de gente en la producción que trabaja para mantener viva la llama de la tradición del programa Jineteando Muy buenos días, aquí estamos, te trajimos a Carlos de Pegasini, provincia de Buenos Aires El campo rincón criollo coordina Manuel Romero y Luis Córdoba Atando los pingos en la maroma, por allí hay novedades importantes de la Asociación de Criadores de Caballos para Destrezas Gauchas Que ya se las vamos a ir contando, una nueva raza que se crió en defensa de los caballos, de todos los deportes Están almorzando, arrancaron comiendo medio temprano Y ahí anda mi amigo Orlando Orellano y Daniel Sevilla, la gente que está trabajando desde el escenario Nuestro compañero de trabajo, Milton Pino con un antiguo poncho de argolla Y arranca Jonathan Ávila en la primavera de Santos, allí está, bien sentado en el recao Elegante el hombre, de reven que arriba, la va camperiando La aplaudió por las paletas, lo empinó, se volvió a sentar en el recao Entran los muchachos apadrinadores para quedarse con el hombre Juan Iriar en el polaco de Castro sería la próxima monta El hombre está para pedir, es un caballo gateado que salió potente del palenque Ahí nomás le salió poniendo, agarró un pozo de aire, se sentó limpitamente en el recao Pega la vuelta, le salió calecita, el potro bianchi en el vallo, se queda con el hombre a la pasada El negro merlo ahora, en el pibuelo de Panacio El negro merlo, conocido, jinete del ambiente Ahí está el pibuelo de la marca de Panacio Un caballo corcoviador, el negro que está de a caballo Y están brindando juntos un muy buen espectáculo de jineteada De este deporte y de esta categoría, que es el basto y la encimera Cirángelo, en el don Marcelo, es el que sale del palenque Mirá como pega la vuelta, difícil el caballo de a caballo El hombre se tendió ahora, se planta a corcoviar, otra vuelta Y la segunda, el paisano Cirángelo no se la aguantó Y me lo pierde el don Marcelo Ahí pega la vuelta y me lo desprende Difícil deporte de la jineteada, deporte de alto riesgo Pero gracias a Dios el hombre está de pie con el aplauso del público Maximiliano Moore, en la buscadita de Dufú Vamos a ver la buscadita, a ver qué me dice Con la cabeza entre las manos, se va cruzando el campo La buscadita, el hombre le agarró muy lindo el compás Maximiliano Moore, la va ganando Llegan los 12 segundos de jineteada Y los apadrinadores, haciendo un excelente trabajo Se quedan con el hombre 8 y 9 de octubre, gran jineteada En el campo de jineteadas de Andrés Retamal Cuatro esquinas, Cipoletti, Río Negro El sábado, las 9 de la mañana, apertura del campo Después, guitarreada de los payadores con la animación de Milton Pino Rueda libre en clina y grupa Gran cierre bailable con los charros del cipo El domingo, campeonato rionegrino rumbo a Jesús María 2023 Clina, grupa y basto Capataz de campo, Julio Juan, anima Milton Pino, payadores Diego Joffre, Iván Unchumán A las 13.30 bailanta con los balseritos 17.45 cierre con el super quinteto Y los charros del cipo Invita y organiza Cooperativa de Trabajo el 30 Placer tiene más sabor y energía A todo lo bueno del agua mineral y el jugo natural Le sumamos multivitaminas Y una nueva presentación en Tetra Pak El sabor de siempre Con vitaminas, placer Sentite fuerte Sentite bien Atención, ya está en marcha la gran gineteada de ranchos Para el 9 de octubre Montas en categorías clinas Broche de oro en categoría cuero tendido Caballada de Juancho Polio Rueda bastos con encimera Final con 6 caballos La monta especial de Javier Díaz En la secretaria de Juancho Polio Y ya están disponibles las entradas Y la gran rifa con espectaculares premios todos los meses Esperando las gineteadas en ranchos Para más información Comunicate a los números en pantalla Organiza Fortín de los Ranchos Predio Laguna de Ranchos Estaremos con el programa Gineteando El 9 de octubre Todos a la gran gineteada en ranchos Un gentío realmente En Carlos Espegasini Se lo prometimos y se lo contamos Por Gineteando Que iba a estar lleno de gente Y acá está el público Acá está el éxito de la fiesta Y el éxito también de la promoción de este programa Que nos pone muy bien Gabriel Martinelli En el perico de Chotoro Vamos a ver el perico que dice Le echó el cuerpo atrás Lo viene picoteando De a caballo Gabriel Martinelli Se planta a corcoviar ahora Estudia a los muchachos apadiladores Entran, entran Para quedarse le queda prendido Y ahí se ve que los muchachos no largaron Juan Navarro En el Wolfie de Dufo Vamos a ver que dice El paisano Juan Navarro Ahí estamos Se asomó en el pescante dos veces Le quedó medio corto en el enriende Y lo va empinando Pero lo va jineteando Y se le quedó en el lomo El paisano Juan Navarro Ahí estamos El trabajo de los apadiladores Sale Núñez en el tabaco Ay, ay, ay Que el tabaco hace mal a los pulmones Lo empinó dos veces Perdió el recaudo Le quitó los estribos Y me lo deja en el camino El tabaco Al paisano Núñez Chico muy de a caballo Que no se cae de un estornudo Pero le ganó Lo corrió Lo acarrió Y me le gana Y me lo deja de a pie 8 y 9 de octubre Gran jineteada Andarregeira 24ta fiesta anual De las tropillas 9ta fiesta provincial Organiza Centro Criollo El Fogón Sábado 8 Prueba de arriendas Para redomones Rueda categoría Grupa Caballo elegido Por la noche Actuación de los payadores Facundo Quiroga Y Pedro Zoubidet Artistas locales Grupo Cantores Humor Con Caculla Gaitán Gran bailanta Y la presencia Del DJ Matías Stefani Domingo 9 Rueda de clinas A sordeos Con jinetes invitados Entrevero Y en cierre De las tropillas Entabladas Rueda de bastos Con encimera Con 4 a la final Para jinetes invitados Gran broche de oro Animan Marcelo Pellejero Y Daniel Martín Payadores Facundo Quiroga Y Pedro Zoubidet Estaremos Con el programa Jineteando Mario Núñez En el infarto Vamos a ver Qué pasa Desde el palenque El capataz de campo Que lo apura Con el rebenque Sale Mario Núñez En el infarto Tomé pastillas Para el corazón No creo que me agarre ahora La va campeando Lo va jineteando Muy bien De rebenque arriba Elegante el hombre Sentado en el basto Y la encimera Y se la gana Al infarto El Mario Núñez Morales En el karateka De melón Ahí estamos Como si este es cinturón negro Guarda con la pelea Paisano Morales Ahí está Mamita Que está de a caballo Pero Se retuerce como gringo Arreglando Chiquero El karateka De melón Y me lo pierde El caballo alazán A Morales Que me lo deja en el camino Queda prendido Por allí larga Activan los muchachos De a caballo Y está todo bien Mariano González Representa los pagos De San Miguel del Monte En el caudillo De la marca de Monzón Lo empinó Se volvió a sentar Mariano González Ahí está Pegó la vuelta Lo camorrió Está de a caballo Marianito González Lo viene demostrando A través de las grandes pantallas Y de los grandes festivales también Mariano González De San Miguel del Monte Luciano Guzmán En el 38 A ver Luciano Ahí lo tenemos Luciano Guzmán Le midió Le enriende Bastante bien Le quedó Muy difícil el caballo Se fueron al suelo Los dos Y se va juntando Los estribos arriba El 38 Y me lo deja A Gonzalo Irigoyen La Viluta de Ortega Se juntan los jurados Para contarme los premios De la categoría Bastos con Encimera Tercer premio Para Alejandro Reynoso En el Don Joaquín de París Segundo premio Para el Negro Merlo En el Piguelo de Panacio Y el primer premio Es para el Corto Correa En el Resorte Del 7 Al 9 de Octubre Centésimo Vigésima Quinta Exposición Rural En 9 de Julio Buenos Aires El Domingo Gran Gineteada Prueba de Riendas Carrera del Peludo Y del Cuero Almuerzo Criollo Apertura y Desfile De Ponchos Antiguos Rueda Grupa Sorteo Final Con Bastos Broche de Oro En Categoría Clinas A Contrapunto Con la Caballada De Gustavo Gallo Julio Busto Juan Pereira Pedro Sterlich Y Alejo Sagasti Broche de Oro En Petizos Con la Tropilla La Bienvenida De Catalina Y Pedro Sagasti Monta Especial El Intocable De Julio Bustos Con Sebastián Locastro Demostración De Lazo A la Vieja Usanza Animan Gustavo Andrade Juan Carlos Ramos Y Matías Millán Payador Alejandro Armendariz Organiza Sociedad Rural 9 de Julio Dirige Alejo Sagasti Te recuerdo Que podes encontrarnos En nuestro canal de Youtube Así que podes suscribirte Para que te lleguen Todas las novedades Gineteando TV 8 y 9 de Octubre Octava Fiesta Especial Del Basto Arroyo Cabral Córdoba La Grande Del Centro del País El Sábado 8 Pialada de Vacunos Por Equipo Gran Peña Folclórica Cierre Bailable Con La Ronda El Domingo 9 Desde las 8 de la Mañana Pialada de Vacunos Por Junta Gran Gineteada Con 12 Tropillas Después Dos Broches De Oro Imperdibles Uno En la Categoría Espectáculo Bastos Con Encimera Y otro En Categoría Clinas Y por último Las Montas Especiales Emiliano Lali En El Callejero De Rodríguez Joaquín Grioglio En El Puntero De Altamiranda Joaquín Zavala En El 22 Corto De Sosa Anima Néstor Ramello Pampa Cruz Payadores Samuel Tito Garcilaso Daniel Mío Organiza Agrupación Gaucha José Quinteros Invita Lácteo San Lucas Arroyo Cabral Y bueno El Milton Está ensayando Una especie De Malambo Rock Ahí estamos Señores Comienza El Broche De Oro En Categoría Grupa Oscar Merlo En la Oreja Mocha Del Cato A ver Oscar Merlo Mirá en Grupa Cómo lo es Peroche Desbordando De Coraje Oscar Merlo De A Caballo El Hombre El Hombre En la Oreja En el Oreja De La Marca El Caballo 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 Vero Escondió La Cabeza Es el Caburé El Caburé Es un pájaro Un aguirucho Que tiene la virtud De hipnotizar Sus víctimas Vamos a ver Si te hipnotiza Vos el Caburé Paisano Silva No No lo hipnotizó Y queda ganando El Ginete Silva Por acá 8 y 9 de Octubre Cuarto Encuentro De Payadores Jinetes Y Reservados En el Hipódromo De Gualeguaychú Entre Ríos El Sábado 8 Desde las 14 Desfile De Agrupaciones Tradicionalistas Montas Con el Cuero Tendido Contrapunto De Payadores Carrera De Rindas Para Grandes Carrera De Rindas Para Chicos Gran Bailanta Con Néstor Antivero Los Sureños Del Chamamé Alfonso Y su Grupo Alegría El Domingo Desde las 9 Monta Inclinas Final de la Carrera De Riendas Monta En Bastos Gran Broche De Oro Internacional Gran Bailanta Con Diego Galván Y Los del Fuego Marcos Martín El Pica Flor Bailantero Coordinación General Puma Benítez Informes Al número en pantalla Son muchos Los artistas Que transitan Los diferentes Espectáculos Vinculados A nuestra tradición Pero hay un puñado Al que el público Elige siempre Y si hablamos De canto surero No podemos dejar De mencionar A Marcelo Miraglia Yo digo que Sentimos mucho Lo que hacemos Como digo siempre Más corazón Que talento Hay mucho sentimiento Atrás de esto Hay un haberme criado Entre milongas Y entre cantores Y por ahí hoy Hace que uno Lo sienta De esta manera Y tener la bendición Enorme De que la gente Nos acompaña Y que nos brinda No solo respeto Como cantor Sino cariño Como persona Que es lo más importante Digo yo siempre Que la persona Está por sobre el artista Y así lo sentimos nosotros Son artistas Que interactúan Permanentemente Con su público Y siempre que pueden Comparten mucho más Que el escenario Nosotros Tenemos esa costumbre Linda Poder llegar un rato Ante largo De la actuación Y después quedarnos Charlando con la gente Recibiendo el cariño De la gente Poder sacándose una foto Pero ya es como Que lo tenemos incorporado Porque a veces tenemos tiempo de sobra Y decimos Vamos para la fiesta Y llegamos antes Y nos encontramos Con muchísimos amigos Que nos manifiestan cariño De mil formas Y el respeto En el escenario Por sobre todas las cosas Pero yo digo Que el escenario Es una circunstancia El antes y el después Del escenario Es lo que uno se lleva A vuelta de viaje Como comentario En el corazón 9 y 10 de octubre Décimoquinta fiesta De apadrinando En el vivero municipal América Buenos Aires El domingo Desde las 10 Rueda libre de grupa Para aficionados Monta de petisos Para menores Rueda de bastos Por invitación Comienzo del desafío De criadores En categoría grupa Prueba de riendas Inscripción Libre y gratuita Gran peña folclórica Y bailanta El lunes Desde las 9 de la mañana Continúa el desafío De criadores En categoría clinas Rueda de petisos Para menores De 15 Rueda de bastos Y de grupa Para jinetes invitados Despedida de la categoría Petisos de Paulo Orozco En el resorte De los Neuen Gran final de bastos Con Eximera Anima Peco Morales Martín García Néstor Ramello Indio Pampa Daniel Martín Empalladores Joaquín Chiavarino Pedro Sauvide Tuber Phil Concepción Nicolás Membriani Capataz de campo Daniel Pires El 10 de octubre Gran fiesta inesperada En Germania Buenos Aires Carrera de tambores Las carreras Son de 3 competidores Los tambores Son a 9 metros Con 2 carreras Gateras eléctricas Rueda Bastos con encimera Montas especiales Rodrigo Benítez En el buen viaje de Roldán Genaro Guili En el inocente de Borges Facundo López En la carta brava De Amania Organiza Jorge Roldán Informes A los números En pantalla El 10 de octubre Todos a Germania Buenos Aires Te recuerdo Te recuerdo que este Y todos los programas Anteriores Los podes volver a ver En Gineteando TV Suscribite Así te pueden llegar Permanentemente Todas las novedades Ahora Seguimos de esta manera Flamea la bandera Argentina Estamos en Carlos Espegacín Una fiesta con mucho éxito Tal cual te la prometió La gente organizadora A través de la pantalla del 9 A través de Gineteando Con los asados puestos Y con un gentío Que ya te vamos a ir mostrando Acordate que el fin de semana Bueno ya A partir de mediados de semana Tenemos el campo lleno de gente Por allá por las flores En la fiesta grande de las flores El espectáculo comienza El día viernes No te olvides Con una prueba de rienda libre Una prueba de rienda de damas Una rueda en categoría grupa Y la gran bailanta en la carpa Con Santa Cecilia de Cacharí La F. Chimendi Y DJ para la juventud Eso sería el día viernes próximo El viernes 14 La gran prueba de rienda en las flores Con 2 millones y medio de pesos En premio de Arredomones Es el sábado 15 A partir de las 8 de la mañana Acordate Y te voy a seguir contando De la fiesta de mi pago Iván Torres En el veneno de Canelo Está pidiendo caballo Atención a la jugada Allí lo tenemos E Iván Torres Salió prendido En categoría grupa Lo lleva enganchado Lo va gineteando cerrado El hombre pierde la gorra Ahí está Me voy a bajar a buscar la gorra Dice el Iván Y ahí está La encontró Iván Torres En el veneno de Canelo Juan de los Santos En el orejón de Montenegro Sale el caballo orejón Esconde la cabeza Se pone potente En el enriende El hombre no le afloja Ni tranco El piojo Y se la va ganando Al orejón De la marca de Montenegro Juan de los Santos Agostino En el preferido De Raco Ahí está El paisano Raco Trajeron sus pingos Ahí los tenemos Y este es el preferido Y este es Agostino Que se lo va ganando Hasta ahí Hasta acá Nomás te quiero Le dijo Y me lo perdió El preferido De Raco El público Que por supuesto La está pasando bien ¿Cómo no la van a estar pasando bien Si están de gineteada? Martín Rosas En la India De Bustamante Salió la India Una yegua toviana Martín que le va tirando Unas cortitas Ahí está Y a caballo Martín Rosas La va ganando Esta topada En la India De la marca de Bustamante Entran los muchachos Apaginadores Sale del otro palenque Reynoso En el federal De la marca de Monzón La cabeza entre las manos El federal Es potente En caballo El chico lo prendió arriba No se la bajó nunca Es Reynoso En el federal De la marca de Monzón Mañana Domingo 9 de octubre 51ª fiesta nacional Del caballo Embragado Desde las 9 de la mañana Ballet folclórico A las 10 Desfile criollo Y conmemorativo Animadores Nicolás Membriani Jorge Socodato Gustavo Andrade Abel Falcón Esther García Roberto Curial Indio Pampa Hugo Carpio Diego Pugliese Gugas Carcelli A las 13 Almuerzo criollo Para participantes En el parque lacunario San Martín A las 14 Gran Gineteada Apadrinan Chimenea Martínez Y Potro Bianchi Jurados Facundo Calamano Y Cotorra Toranzo Estaremos con el programa Gineteando 14, 15 y 16 de octubre La fiesta grande de las flores Prueba de riendas de mansos Y de potros Clasificatorias para el talar Prueba de riendas de damas Y de chicos Rueda inclinas Con 30 potros A debutar De Pedro Leite Ruedas de jineteadas Caballo y jinete elegido Grupa Y bastos Broche de oro En cuero tendido Los ganadores de clinas Y bastos Clasifican para diamante 2023 Estará La mutual del jinete Carpa gigante de folclore Y bailanta Con Santa Cecilia Sin copa Carisma La F. Echemendi Y DJ para la juventud Animadores El carrilero Hernán Velasco Alan Eriksen Agustín Cerodio Nacho Besteiro Y Gustavo Abello Falladores Pedro Sauvidet Y Pablo Galastegui Coordinación Marcelo Y Nahuel Pellejero El aplauso del público Estamos en este gasín Y un fiestón Realmente También te quiero contar Que el día sábado 15 De octubre El próximo sábado En la fiesta grande de las flores Hay 30 yeguas A debutar En categoría clina De la marca de Pedro Leite El ganador Viaja a diamante Clasifica para diamante Señores En categoría clina Ahí está Ahí el fotógrafo Que lo sacó apurado Bueno Pancho Alfonso En la manteca La manteca Hay que tirarla al techo Telechea en el cartucho Desde el otro palenque Allí lo tenemos Salió el cartucho Medio flameó En el aire De cola Y de clina entera Difícil la corcoviada Y me lo pierde el cartucho Al vasco Telechea Digo yo Por el apellido Que es vasco Hasta los caracuses No tengan duda de eso Tomás Pereira En el chimichurri De Santos Guarda con el chimichurri No hay que pasarse con eso Tomás Pereira Que está de a caballo Lo midió cortito En el enriende Para armarlo Ahí nomás Al lado del palenque Ahí estamos Ventila El revén Que lo lleva prendido Es el chimichurri De la marca de Santos Y es Tomás Pereira Ahí estamos 15 y 16 de octubre Segunda edición De jineteada Y montas especiales En el campo La Lonja Ruta 90 Kilómetro 4 Villa Constitución Santa Fe El sábado 15 Destrezas Prueba de riendas Animal El Chasqui Y Leonel Balbi Gran cierre Con peña bailable Entrada libre y gratuita Domingo 16 Jineteadas con 8 tropillas En grupa y bastos Con los mejores jinetes del país Montas especiales Pablo Ramírez En el cacique Manuel Sánchez En el matrero Javier González En el cuarentena Gran cierre Con el swing del acordeón Animación Mario Zavala Martín García Ballador Carlos Marquesini Coordina Familia de María Acordate que tenemos La monta especial De Cato Zamacona En el tizón De Pedro Leite Y arrancó Peralta En la villerita De Panacio Allí lo tenemos Los retiró de la grupa El hombre le abrió Y volvió a prenderla Le tiró con alpargatas El vasco Ahí estamos Que me bajo Y no me bajo Y me bajo Y me voy a tener Que bajar No más Llegan los salvadores humanos Como dice Miguel Tancredo Y el carrilero Para quedarse con el hombre Acá El abrojito De Raimundo Con Nahuel Barrir Y a caballo Abrazó la grupa Con las rodillas Le flamea La quinera Pega la vuelta Está muy de a caballo Nahuel Barrir Puesto el caballo El apadrilador Ahí estamos En el abrojito De Raimundo Nahuel Barrir Lo aplaude Carlos Espegasini Se juntan los jurados Para contarme Los premios Del broche de oro En categoría grupa Tercer premio Para Nahuel Barrir En el abrojito De Raimundo Segundo premio Para Juan de los Santos En el orejón De Montenegro Y el primer premio Es para Peralta En la villerita De Panacio Nos vamos despidiendo De la gran Gileteada En Carlos Espegasini Provincia de Buenos Aires Campo Rincón Criollo Charlamos con los organizadores De esta gran fiesta Manuel Romero Y Luis Córdoba En Carlos Espegasini Partido de Seiza A minutos De Capital Federal Se realizó Un encuentro Bien campero Con gente Que apuesta A la tradición Le preguntamos Por el resultado Del encuentro Y acá estamos Ha ido un día Bárbaro Lleno de gente La caballada Tremenda El escenario Tremendo ¿Qué más puedo pedir? Ustedes Están acá Dados de nosotros Acá Con mi esposa Que siempre me acompaña Por otro lado Le preguntamos También a otro De los organizadores ¿Por qué Rincón Criollo? Tenemos que tener Un rincón Para los criollos Entonces se me dio Por poner Rincón Criollo Y bueno Agradecerle Al municipio De Seiza Que nos dio La posibilidad De hacer esto Agradecer al público Agradecer a mis hijas A mis nietas Que estuvieron todos Con nosotros A la gente De trabajo Completa A padrinadores Palenqueros Gente de la maroma Gente de la pulpería Bueno A todo el mundo Y agradecerle A Canal 9 Que haya aceptado La invitación Que vengan Quedaron muy entusiasmados Con el encuentro Tanto es así Que ya invitaron Para la nueva juntada El 6 de noviembre El 6 de noviembre Está tirada la fiesta Rincón Criollo Manuel Nero Romero Luis Córdoba Y toda mi gente Que me acompaña Y la gente de él La familia Romero Córdoba De vuelta Los esperamos A todos acá Domingo 16 de octubre Gran Ginateada En la colina Partido de General La Madrid Organiza Club Deportivo Por la mañana Rueda categoría Grupa A Sorteo Con 3 caballos A la final Presentación De Escuela Ecuestre Guardapampa De Carué Por la tarde Rueda categoría Bastos con Encimera Con tropillas invitadas Anima Cacuya Gaitán Valladores Facundo Quiroga Y Severo Ferreira Jurados Dato Soudrel Sergio Marino Y Beto García A Uficia Municipalidad De General La Madrid Domingo 16 de octubre Gran Ginateada En la colina Partido De General La Madrid Organiza Club Deportivo La Bastida Goinas 100% Argentinas 15 y 16 de octubre Primer festival Entre mates Potros Y Amigos En el predio El Relincho De Francisca Fernández Perugorría Corrientes El sábado 15 Desde las 11 Prueba de Riendas Cierre Con Chamamé Y Cumbia El domingo 16 Contrapunto De tropillas Enclinas Y Bastos Broche de oro Con jinetes invitados Montas especiales Facundo López En el Aguaraz Juan Surté En el Facón Manuel López En Defendiendo lo Nuestro Sergio Acevedo En el Ginebra La Abuela María Dolores Capataz de Campo Miguel Kunkel Y Gustavo Sánchez Animan Cirito Méndez Carlos Godoy Y Luciano Martínez Valladores José Aguirre Miguel Julián Y Fabián Jiménez Organiza Emanuel López Ubicada al sudeste De la provincia De Buenos Aires Nunca pasa inadvertida Sitio preferido De millones de argentinos Mar del Plata Es como la denominan La Perla del Atlántico Bellos paisajes El mar Y una ciudad Que lo tiene todo Allí es posible Veranear O realizar Escapadas De fin de semana Disfrutar de este lugar Con infinidad De propuestas Desde teatros Y restaurantes Para todos los gustos Hasta la tranquilidad De playas solitarias Y barrios exclusivos Mar del Plata Tiene una larga franja De playas Que incluye Punta Mogotes Y Playa Grande Con sus rompientes Para el surf Detrás de Playa Grande Las calles Rodeadas de árboles Del barrio Los Troncos Tienen elegantes Casas de comienzos Del siglo XX Que ahora Son museos La Feliz Tiene una población Estable De aproximadamente 650 mil personas Y el arribo Anual de turistas Supera Los 8 millones Cifra increíble De imaginar Y lo que la convierte En la ciudad Turística De excelencia Domingo 23 de octubre Quinto festival De jineteada Y montas especiales Predio Fogón de la Huella Bernardo de Yrigoyen Santa Fe Gran contrapunto Con tropillas invitadas Sensacional Broche de oro En categoría Petizos Montas especiales Cuero tendido Pampitas Ariche En el livianero Categoría Abastos Manuel Sánchez En la revancha De Rodríguez Clinas Mauro Fassi En el facha De Girardi Miguel Díaz En el callejero Del gallego Rodríguez En grupa Franco Barbieri En el fuego negro De Chegaray Presentación exclusiva De Abel Ibrú Gran bailanda Chamamesera Anima Daniel Fassi Payador Uberfil Concepción Informes al número En pantalla Coordina Tato Ceballos Alpargatas El Vasco La clásica alpargata Argentina Hoy llega a todo el país Ventas por mayor Contactarse vía Whatsapp Al 221 560 8604 Del 21 al 30 De Octubre 63ª Fiesta Provincial Y Primera Fiesta Nacional De Las Llanuras En Coronel Dorrego Del 24 al 28 Semana Cultural 29 y 30 Espectacular Gineteada El sábado 29 Pialada de terneros Por la Costa del Alambre Rueda de grupas A sorteo Con jinetes invitados Rueda clina Limpia A caballo Y jinete elegido A las 20 y 30 Desfile de carrozas Por las calles De la ciudad Con la actuación De Francisco Penasino Y la presentación especial De Mario Álvarez Quiroga El domingo 30 Desde las 7 de la mañana Recibimiento de las delegaciones En la Sociedad Rural De Coronel Dorrego Luego Paseo Gaucho A las 14.30 Gineteada Luego Monta especial De Lucas Bustamante En el Vasco de Tolosa Capataz de Campo Diego Ballester Relatos Nahuel Pellejero Martín Oviedo Santiago Izaguirre Payadores Pedro Sobidet Santiago Vaquero A las 20.30 En el palco central Danzas Y la actuación De los de acá Trio Gineteando En su recorrida Por el país Te trae a festejar O a compartir Los festejos De este 119 Aniversario De la Reforma La Pampa Homenajeando A los nuestros Y por aquí estamos Con las cámaras De Gineteando Mostrando Y pisando Esta tierra Pampiana Con sus grandes espectáculos Grandes montas especiales Auspiciado por la Municipalidad De La Pampa Toda la gente De trabajo En su paseo Contará con la presencia De Diego Borda Hinchando Hinchando el tiento ¿Qué habilidad? Sale muy fuerte El caballo Pega la vuelta Y que vuelve a los palenques A Juan Bejusto 2150 Pergamino Buenos Aires Entradas y mesas a la venta A partir del 3 de octubre Conserjería del Club Fomento Centenario Con la actuación especial De Carlos Ramón Fernández El Chacarero Cantor Y Juan José Martínez Camionero y poeta Artistas locales Tatagallo Juan Cruz Merlo Organiza Haciendo Patria Coordina Luciano Martínez Informes Al número en pantalla Podés encontrarnos En todas las redes sociales Como Gineteando TV Y también podés escribirnos A nuestro WhatsApp 1140704244 Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Todos los sábados Al mediodía 5 y 6 de noviembre Estancia La María Cristina Ruta 205 Kilómetro 69500 Cañuelas El sábado 5 Prueba de riendas libres Y desafío En grupa El domingo 6 Prueba de riendas libres Y desafío Embastos con encimera El broche de oro En cuero tendido 12 caballos elegidos Animan Carlos Paulión Gustavo Andrade Capatás de campo Gastón de los Santos Actuarán Los iracundos Y los pasteles verdes Informes A los números en pantalla Continuamos Gineteando La propuesta del 9 Para todos los sábados Al mediodía Y seguimos disfrutando Desde el campo De las destrezas Los asados plantados En la reforma La pampa Todo lo que tiene que ver Con un gran espectáculo Criollo Todo lo que te muestra Sábado a sábado En esta cita obligada De los mediodías Del país Por la pantalla del 9 Y por Gineteando Cumplo con informarte Y invitarte Para el 14 15 Y 16 De octubre El próximo fin de semana Donde vamos a tener Un gran espectáculo Grandes pruebas de rienda De redomones Y de mansos Gran jineteada Donde el ganador De la clina Y el ganador Del basto Y la encimera Clasifican para diamante Donde hay 1.150.000 pesos En premio Para los jinetes 2.500.000 pesos En premio Para los de la prueba De rienda Y la entrada Para los 3 días Con el folclor Y la bailanta De todas las noches Vale 3.000 pesos Y el sorteo De un auto Cero kilómetro Mi obligación Es invitarte A mi casa Mi obligación Es invitarte A mi pueblo Al Carmen de las Flores A la fiesta grande De las Flores Para el próximo Fin de semana 14, 15 Y 16 de octubre Estamos señores Allí con Los apadrinadores Que son Ángel Pereira Sebastián Y Julián Marcaida Y un hombre Que está en Orquetau Y se llama Daniel Navarreta En la viuda negra De la marca De Segatores Salió la viuda negra Mamita Que está macaca La viuda Debe hacer mucho Que enviudó Y me lo pierde A Daniel Navarreta Allí lo vemos Nuevamente Mirá el tiro Que le hace la yegua Le quita Le pega una reculada Lo echó al cogote Y de allí Es muy difícil Volver Y me lo pierde Al Vasco Navarreta Andrés Muñoz En la milonga En la milonga De Gómez Hinchó el tiento Quinero Tiento que va A veces del cogote O a veces Entre las paletas Como en este caso Andrés Muñoz En la milonga De Gómez Ahí lo tenemos Yo les contaba Que el sábado En la fiesta Grande de las flores El próximo sábado Hay 30 yeguas A debutar Que se echan Por primera vez De la marca De Pedro Leite Que tienen alrededor De 4 años Y va al tiento Del cogote Se va señores Ariel Retamal En el costero De Vidé La mamita Que sañó el tobiano Macaco Y me lo pierde Ariel Retamal Que es un hombre Que no se cae De una espantada Y allí lo tenemos Mirá como le gana Y se le vuelve Cuando lo vio al costado Y se apuró más El tobiano Y me lo perdió Al Ariel Retamal 5 y 6 de noviembre En la tercera De la comarca La fiesta Del millón de pesos Predio Don Oscar Carmen de Patagones Buenos Aires A partir de las 8 Prueba de riendas libres Actuación Del ballet folclórico ADN Rueda grupa Con 3 a la final Escuela de danza 7 de marzo La actuación De Carlos Ramón Fernández Bailanta con los joselinos El domingo 7 Apertura 7 de la mañana Categoría Clina limpia Cuero tendido 5 montas especiales Del Rafa Pratula La actuación De ADN Vallador patagónico Rafael Huerao A las 13.30 Actuación De Carlos Ramón Fernández Después Desafío en bastos Entrega de premios La actuación De los joselinos Espectacular cierre Con Sele Vera Y los Pampas Anima Martín Oviedo Néstor Ramello Ángel Lazzaroff Valladores Pedro Seubidet Nicolás Membriani Organiza Agrupación Unidos por la Tradición Auspicia Municipalidad de Carmen de Patagones Gestión José Luis Sara Juan Lamaizón En el Potente De García Vamos a ver Juan A usted lo espero Ahí está Le pegó un chilo Para que se despertara Lo echó adelante Y le echó una caminadora Que el público Aplaudió Claro que sí A Juan Lamaizón José Uribe El buen amigo De Pividori Allí lo tenemos A José Uribe Otro vasco Che Por la tranquera chica Quiere pasar el overo Ahí estamos Entran los muchachos Apadrinadores Lo veo a Pedrito Saguide Y a Néstor Ramello Por allí Poniendo el corazón Desde el escenario Damian Aguirre En el elegido De la marca de Marcaida Allí lo tenemos Damian Aguirre Sacó pecho Como gansa Con pichones Y lo pidió A lo campero Sale martillando fuerte Es Damian Aguirre Mirá como me lo pierde En la vuelta El elegido De la marca De Marcaida Que allí lo vemos Nuevamente Lo corre Lo sienta A medio en los riñones Y en el tirón Me lo pierde La mirada atenta De Diego Borda Por acá Que es uno de los jurados Sábado 5 de noviembre La posta de Peralta Ruta 28 kilómetro 3 General Rodríguez Buenos Aires Camino A Jesús María Tres categorías 200 montas Por 6 lugares En las finales Por Buenos Aires A las 17 Monta Inclinas A las 19 Monta Con Grupa Surera A las 21 Monta En Bastos Con Encimera Monta especial Emiliano Lally En el Pampero De Camicia Animan Jorge Torres Y el Pampa Cruz El Gringo de Rodríguez Y los Hermanos Mansilla Gran Bailanta Y música en vivo Información al número en pantalla El celular es mi herramienta de trabajo Y es una fuente inagotable de información Yo lo protejo con Segurosel De Ruz Seguros Asesorate con un productor O cotizá y contratá 100% online Segurosel De Ruz Seguros Del 4 al 6 de noviembre Tercera fiesta provincial Y sexta fiesta regional De la tradición Y el Pial En Aguada San Roque Neuquén El viernes Desde las 21 a 30 Peña Con la presentación De Lázaro Caballero Oscarcito Arias Los primos chamameseros El campero Y su conjunto El sábado Los amigos De los chamameseros Germán Montes El cantor criollo Pincunches Los balseritos De Balsa Las Perlas Abigail y su conjunto El domingo Desafío de tropilleros En bastos con encimera Montas especiales Franco Castillo En la campanita Roberto Castillo En la moneda Cruz Ramos En el griterío Broche de oro nocturno Pialada puerta afuera Los espera La comuna de Aguada San Roque Gestión Claudio Moyano Estaremos con el programa Gineteando Arreando Coplas Bordoneos de guitarra De Don Pedro Saguidé Payador Egardo Marqueida Que cruza el campo Montado en el Tobiano Uno de los camataces De campo Junto a Julio Juan Y la cosa va a continuar Félix Garro En el Zapucay De Muñoz Vamos a ver el Zapucay Que es un grito De alegría De tristeza De triunfo Según sea Pero me lo tiró Como ropa con piojo El hombre se levantó Como un resorte Del suelo Se llama Félix Garro Y allí lo tenemos Como lo acarrea Lo sienta atrás Y me lo tira Al Félix Garro Martín Oliveira En el arriero De la marca De Monedero Ahí está el arriero El arriero El tropero Que es Un oficio Desasparecido Ahí estamos Y le echó otra parada Al paisano Martín Oliveira El 6 de noviembre Camping Fatica Ruta 8 Kilómetro 76 Parada Robles Exaltación de la Cruz La gran jineteada De la familia A las 10 de la mañana Apertura del campo A las 11 Jineteadas en categoría Grupa A las 13.30 Artistas en el escenario A las 15 Categoría Bastos Con Encimera A las 17 Categoría Clinas Animal Estaremos con el programa Jineteando Chulo González Es de acá de la zona De Saradillo Provincia de Buenos Aires Y está presente En la Tigra De Luis Vera Luis Vera A quien apodan El Zorro Vive acá Entre Tapalque Y General Alvear Provincia de Buenos Aires Paraje Yerba Campo La Mostacilla Y ahí está Luis Vera Ya salió Chulo González Señores Ahí lo tenemos De a caballo El hombre Le flamea La divisa Punzó Y me lo pierde En la vuelta A la lazana De Luis Vera Se va ganadora Buscando las maromas Buscando los palenques Gastón Mario De los pagos De Chascomús En el impostor De Juana Rosuaga De las armas Provincia de Buenos Aires Gastón Mario Está muy de a caballo Y lo viene demostrando Domingo a domingo Ahí está el hombre De Chascomús Queda en brazos De los apadrinadores Y lo jinetea Al impostor De Juana Rosuaga Ángel Pereira En la sorpresa De Smith Vamos a ver Para el Ángel No creo que sea sorpresa Porque es un hombre De a caballo Vamos a ver Smith Que pingo le ata Ahí estamos Se va de garrón Y la yegua Vuelve a arrancar Como del palenque A la vuelta Y los caballos Desde las 8 de la mañana Carrera de potros Al palo Rueda de cuero tendido Carrera con obstáculos Sobre mesa folclórica Montas especiales En bastos Nano Spergel En el ojito En grupa Gastón Mario En el bracero En clinas Javier Díaz En la porteña Montas de las clinas Grupa y bastos Con encimera Con un caballo Por categoría Y por tropillero Animación Alberto Smith Abel Falcón Finalizando con Matiné Bailable Con Leo Echetto Para ir agendando El 13 de noviembre La jineteada Del clinero Jineteadas Y pialadas En el campo De Carlos Vidondo Barrio San Martín De Porres Azul Buenos Aires Pialada Y jineteada De Vaquillona Pialada De potros Y montas Sobre el pial Prueba de rienda Para mayores Y niños Bailanta Con Beto Labur 50 montas En clinas A sorteo Monta especial De Mauro Borda Animación Miguel La Pasta Rubén Acosta Enrique Borda Y Esteban Adolfati Guitarra Cristian Lausto Y Martín Pereira Organización General Carlos Biondo Informes Al número En pantalla El 13 de noviembre La jineteada Del clinero De acá Nos vamos despidiendo La semana que viene Seguimos En la gran fiesta 119 aniversario De la reforma La Pampa Homenajeando A los nuestros Nuestro encuentro De hoy Ha concluido Nosotros Los esperamos El próximo fin de semana 14, 15 Y 16 de octubre En la fiesta Grande Del Carmen De la Flores Allí Nos estaremos viendo Mi nombre Es Marcelo Pellejero Y ha sido Un gustazo Compartir este Momento Con ustedes Esto fue Todo por hoy Si te quedaste Con ganas De ver más Podés ingresar A Gineteando TV Nuestro canal De Youtube Para poder ver Este y todos Los programas Anteriores Nosotros desde aquí Te decimos Que nos volvemos A encontrar El próximo sábado O donde haya Un buen campo De gineteadas Un rico asado Y un buen mate Chau Hasta la próxima Chau Chau